Hola a todos de nuevo, continuamos presentando algunos de los ensayos más importantes que se están presentando en el Congreso americano. En este caso pasamos al campo de la antiagregación y vamos a comentar el resumen de los principales resultados de este estudio, que ya lo tenéis para consultarlo publicado en el New England, sobre el agente reversor de ticagrelol en pacientes voluntarios sanos. A modo de recordatorio, como sabemos, el ticagrelol es un inhibidor del receptor P2I12 que lo utilizamos habitualmente asociado a aspirina para reducir el riesgo isquémico en pacientes con síndrome coronario agudo o que han recibido una angioplastia. Su uso aumenta el riesgo desangrado, sobre todo en terapia combinada, y además sus efectos antiplaquetarios no pueden ser revertidos mediante transfusión. De manera que en este escenario sería deseable disponer de un agente que nos permita revertir rápidamente sus efectos. Y la molécula P2452, que es un anticuerpo monoclonal, tiene alta afinidad por el receptor P2I12, incluso mayor afinidad que la molécula ticagrelol. De manera que va a ser la que se utiliza para evaluar en este trabajo. Es un estudio en fase 1, randomizado, doble ciego, que compara este anticuerpo PB2452 como agente reversor comparado con placebo. Y lo que evalúa es la función plaquetaria en voluntarios sanos a las 48 horas antes y después de pretratar con ticagrelol y tras la administración bien de antídoto o bien de placebo. Estas son las características basales de la población. Se incluyeron un total de 64 voluntarios, de los cuales 48 recibieron el agente reversor y 16 estuvieron en la rama de placebo. La edad media fue en torno a 30-34 años. En el grupo de agente reversor hubo más de la mitad de mujeres, frente a un 31% en el grupo de placebo. Y si comentamos los principales resultados, empezando por la seguridad, pues hubo más efectos adversos en el grupo de administración del antídoto. Un 27% de eventos adversos, pero hay que decir que la mayoría de ellos fueron efectos adversos no graves. De hecho, no hubo ninguna muerte ni ningún evento adverso que obligara a suspender la medicación. Y como digo, la mayoría fueron efectos adversos fundamentalmente relacionados con el hematoma en la zona de punción o eventos adversos locales. Y esta es la diapositiva más importante en cuanto a los resultados de eficacia. Resumen fundamentalmente qué es lo que se observó en este trabajo. Es un poco complejo, vamos a intentar desmenuzarla. Se dividieron los participantes en diferentes cohortes en función de la dosis de agente reversor que se administraba. En la parte de arriba tenemos las dosis bajas de este agente reversor y en la parte de abajo tenemos las dosis altas. Y la línea en negra son los pacientes que recibieron placebo. De manera que observamos que a las 48 horas de administrar ticagrelor se produce una inhibición de un 80% de la agregación plaquetaria. Y como vemos en la gráfica de abajo comparada con la de arriba, solamente con dosis altas de este agente reversor se consigue rápidamente en 5 minutos recuperar esa función plaquetaria. Vemos que con las dosis bajas no se consigue, pero con las dosis altas en 5 minutos se consigue recuperar y de forma mantenida esa función plaquetaria. La manera de administrar este agente reversor es con un bolo y posteriormente una infusión intravenosa continua de 16 horas y como digo restora la función muy rápidamente. Y además estos resultados sobre la agregación plaquetaria fueron comprobados con diferentes test. Por tanto, como conclusiones del trabajo, en voluntarios sanos la administración de este agente reversor de ticagrelor supone una inmediata y sostenida reversión o recuperación de los efectos antiplaquetarios medido por múltiples test. En definitiva, este trabajo lo que nos trae es una nueva oportunidad, sobre todo en relación a la seguridad de ticagrelor para manejar el fármaco y poder posiblemente resolver posibles complicaciones hemorrágicas que tengamos. Gracias. Gracias. Gracias.